Les recomiendo estos, estos son muy prácticos, son de silicón y son muy buenos, estos se estiran, miren, se estiran, hay diferentes marcas, ves, y estos sirven para tapar como la fruta que, que quieres guardar, hay para diferentes tamaños, mira, nada más lo pones así, se estira, se acomoda como tú quieres, al tamaño de tu fruta, hay, hay de diferentes tamaños, so, so, yo tengo estos, son de, no, no quiero promocionar la marca, no estoy promocionando marcas, pero, les sirven, mira, Yo les digo porque se los quiero recomendar, porque a mí me sirven mucho, este es otro tamaño, depende de lo que vas a tapar, y todos son como de silicón, ves, mira, este es otro tamaño, pero igual se acomoda a tu fruta, y estos son como para guardar limones, como para limones, o incluso para naranjas también, mira, así chiquitas como este, Mira, mira, ves, y tú lo estiras, y se queda pegado, si no está mojada tu fruta, si está mojada la cáscara, no se pega, porque se resbala, bueno, me ha pasado, pues si tu fruta está seca, mira, se acomoda como tú la pongas, ves, mira, ves, si la quieres así, o la puedes jalar más, mira, ves, es un ejemplo, pues, Yo les quería mostrar esto para recomendárselos, porque a mí me han servido muchísimo, son muy buenos, parecen condones, pero no son, jajajaja, mira, miren, este está muy bueno también, todos estiran, ves, este me sirvió para ahorita guardar mi melón, mira, miren, lo acomodan como ustedes, pues aquí, pues sí, como ustedes quieran, como ustedes prefieran, Ahí lo van acomodando, pero yo como lo puse ala y se va, pues por eso está aquí más ancho, aquí más corto, pero no le hacen intrastape, mira, y así te dura más tu fruta, ves, les digo, yo compré esta marca, pero pues hay varias, ustedes pueden comprar la que ustedes quieran, no estoy promocionando marcas, porque hay muchísimas muy buenos, Y de colores, incluso los pueden buscar en internet, en internet, y son muy, muy buenos, se los recomiendo mucho, por eso quise hacerles, enseñarles esto, para que se animen, jajaja, Y se los estoy enseñando, porque a mí me encantaron, ok, así que vamos a buscarlos, no sé si en los zombies también vendan, jajaja, en los mercados, ¿verdad? Yo siempre los he visto por línea, y son muy buenos, muy prácticos, miren, sirve esta de condón, yo creo, jajaja, jajaja, mira, para hacer chicle, para hacer una burbuja aquí, jajaja, bueno, ok, eso es todo entonces, Entonces, cuídense mucho, que tengan bonito día, bye.